Pero no nos engañemos, no nos engañemos. Hay mucha gente que no cree en Dios, cada vez más, porque es la corriente dominante en el pensamiento actual. A veces parece que declararse creyente sitúa a quien lo hace en una posición de inferioridad intelectual. Y no debería ser así, porque si uno lo piensa bien y lo razona para explicar el misterio de la existencia de todo cuanto nos rodea y de nosotros mismos, la opción de Dios concilia mejor con la razón que la de la puñetera casualidad. Pero sí, en los tiempos que corren. Para creer en Él, al menos para reconocerlo, hay que tener algo de personalidad. Cofrades de Sevilla, tened esa personalidad. No lo neguéis, como Pedro. No sois menos que nadie. Decidlo abiertamente, sin complejos. Sí, creo en Dios. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias.